hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos en la maquinita tragamonedas en el famosísimo juego del pirata amigos este es el pirata 1 amigos, el pirata 2 no se si algunos lo distingan el pirata 2 al momento del doblaje te da la oportunidad de escoger la carta o de ver la carta en la que pues tu sabes si la arriesgas o no al momento de doblar, aquí no, aquí son dos dados uno negro y uno rojo y pues es nomás izquierda a derecha entonces aquí es un poquito más difícil lo que viene siendo el sistema del doblaje amigos me pidieron este reto que intentara doblar todos los premios y pues eso es lo que vamos a hacer amigos vamos a jugarle al pirata 1 o el pirata sencillo no se como lo conozcan ustedes pero o el pirata de los dados así muchas veces lo conoce la gente vamos a darle amigos nos vamos a ir de 9 líneas y pues a ver que tal nos va muchas gracias por todo su apoyo quédense hasta el final del video para ver si sale el saludito que ustedes me solicitaron porque voy a estar mandando los saluditos pendientes 9 líneas, 100 pesitos y a ver que sale amigos bueno vamos a ingresarle un poco más porque van a decir moneditas porque le ingresas tan poquito ahí está para que no digan que le echamos poco al pirata y a las fresitas si le echamos mucho aquí no, aquí es parejo no me pusieron, la verdad no me pusieron lo que viene siendo un una cantidad solamente me dijeron juega en el pirata de los dados o el pirata 1 intenta doblar todos los premios vamos a intentarle amigos es un poco difícil es lo mismo como en el Squidlife que es el juego del osito que subes el tronquito no más izquierda derecha y el Squidlife 2 que te salen las cartas al momento de doblar sé que muchos son nuevos en estos videos amigos por eso lo explico y pues esta es la finalidad por la que estoy haciendo este video que me pidieron el reto de jugar de esta manera 9 líneas en el pirata acompáñenme en un nuevo video amigos si son nuevos en el canal los invito a que se suscriban chéquense ahí está aquí nos vamos por la izquierda o por la derecha lo perdemos amigos sin llorar vamos a darle a ver que sale nuevamente movimos por la derecha lo ganamos eso es todo y luego si queremos pues seguirle de 4 lo doblamos a 8 no no es cierto de 2 a 4 y de 4 a 8 vamos a darle a ver si sale eso es todo no mejor ahí si ya no le seguimos jugando al cabo solamente me dijeron que intentara doblar no no todo seguirle ahí doblando solamente vamos a intentar doblar el primero o el segundo pero hay veces que si pesa amigos vámonos con este eso es todo se lo ganamos y me pregunta que si quiero doblar a 60 no bueno premio chico no lo voy a doblar bueno si porque ese fue el acuerdo nada si se fijan es muy difícil casi es como regalar tu dinero hasta ya le ganamos vámonos ahí está eso es todo bueno amigos me voy a arriesgar siempre y cuando el premio sea alto la verdad porque si está un poco como que como que siento que los voy a enfadar ahí están doblando premios chicos mejor premios grandes para que sea un poco más de emoción y pues a ver que sale bueno ahí si está un poquito más interesante los perdemos es lo malo amigos aquí aquí la verdad o pierdes o ganas no hay como que no mejor no es lo malo de este tipo de doblaje amigos es algo muy similar a lo que viene siendo el Sweet Light 15 pesitos chequense nomás aquí ahí está ahí si los ganamos si tú sabes cómo detectar cuál es el dado que se va a hacer el ganador déjame aquí en los comentarios amigos porque yo había escuchado que el primer foco que parpadeé no sé no sé a ver déjenme ahí en los comentarios a ver de qué manera tú sabes este cuál dado elegir y aquí si va a estar bueno bueno prendió primero este vámonos eso es todo si lo ganamos al menos ahí si le ganamos vamos a intentar en el siguiente a ver qué sale bueno es un premio bajo ahí está bueno ese chequense nomás otra vez prendió este amigos no es cierto no es cierto entonces eso lo descartamos igual déjame tú en los comentarios de qué manera intentas doblar ahí no si está está fuerte esto la verdad tío estoy muy desesperado amigos a mí me gusta jugar rápido rápido si se fijan yo le pico aquí para que el crédito se vea rápido ahí está chequense nomás cuatro barrilitos y pues a ver qué tal nos da eso es todo otro azulito para afuera 83 pesitos muy buenos vamos a ver Para ponerle un poco más de emoción Nos vamos a ir a puesta máxima amigos Vámonos Recio Y no quiere, no quiere soltar Y no soltó más que 10 pesitos Vamos a ponerle un poco más de crédito Porque esto va a tenerse que recuperar Se recupera o se recupera, a ver si es cierto Vámonos, vámonos de una vez Vámonos Eso es todo, si lo ganamos Vámonos Este va a estar bueno A 180 amigos Nada 90 pesitos a tierra Eso es todo Y pues se nos vuelve a acabar el crédito Vamos a ponerle últimos 200 y ya Acá traigo un poquillo más de crédito Pero no amigos Ya la verdad El día de hoy perdí mucho Y pues no tiene caso No tiene caso Seguirnos aferrando Si vemos que la maquinita No está soltando premium Chéquense nomás con estos tiros Que no nos está dando nada Y lo voy a doblar Nomás para ver si es cierto Ahí está Vámonos Último tiro amigos Y finalizo el video Me quedan 45 pesos de crédito Voy a mandar los saludos pendientes Que quedaron Para que estén al pendiente Vamos a Vamos a Dicenlo de ahí De las redes sociales Un saludo muy especial Para Brandon Gutiérrez Hasta Monterrey, Nuevo León Un saludo muy especial También para Yamir R.A. Yamir Yamir R.A. Gracias por todo su apoyo Un saludo muy especial Para Ivette Álvarez Un saludo muy especial Para Luis Fernando Álvarez Un saludo muy especial Para Gloria Vásquez Desde Juchitlán, Oaxaca Un saludo para el Compa Roy Un saludo para Adolfo Tite Hasta Perú Un saludo para Cuauhtémoc Oliveros Vicente Hasta Acapulco Un saludo hasta Matamoros Tamaulipas Para Abraham Rodríguez Jorge Iván Y Un saludo muy especial También para Israel Orlando Soto Álvarez Pues estos fueron Algunos de los saludos Amigos Déjenme checar A ver si en el video Anterior Solicitaron También Porque Después se me enoja La gente Saludos También para Marcos Marcos Israel Campos Núñez Desde Silau Guanajuato Muchas gracias Por todo su apoyo Marcos Gracias También para Jacobo Orduño Desde Guasave Sinaloa Que viene Como re Guardinero Saludos Para Edwin Benjamín Zavala Rodríguez Hasta Culiacán Un saludo muy especial Para Valeria Loreto De parte de Luis Ibarra Ahí quedó Luis Un saludo muy especial Para Valeria Loreto Gracias por todo su apoyo Un saludo para Brandon Gutiérrez Hasta Monterrey Nuevo León Un saludo para El compa Axel Ordóñez Gracias por todo su apoyo Un saludo para Jefferson Rubio Hasta Colombia Un saludo muy especial Para Ivette Álvarez Nuevamente Hasta Tijuana Gracias Gracias por todo su apoyo Nuevamente para El compa Roy Maquinitas Un saludo muy especial Nuevamente Para Gloria Vásquez Suscriptores Que siempre están Al pendiente Aquí de mi canal De mis videos Comentando Y dejándome Motivaciones Un saludo muy especial Para María González Y Un saludo muy especial Para Gonzalo Edu Estos fueron Estos fueron Los saluditos Que estuvieron Ahí pendientes Amigos Muchas gracias Por todo su apoyo Yo soy su amigo Monitas Oficial Y aquí andamos A la orden Nos vemos en la próxima Y pues Último Tiro Bueno Ese era el último Pero lo vamos a convertir Acá ¿Por qué no me dejo? Tres líneas por cinco Así quedó amigos Gracias por todo su apoyo Si son nuevos en el canal Los invito a que se suscriban Adiós Que se encuentren muy bien Gracias por ver el video